Hola, hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar de los Little Black Dresses, los vestidos negros básicos y vamos a tener tres looks y vamos a transformar estos looks de formales a informales. No los dejes de ver, yo soy Chantal y esto es Dress Coat, tu guía para vestir. Este es el primer look, pero déjenme antes decirles que Little Black Dress se inventó en 1920 por Coco Chanel. ¿Y quién creen que fue la que lo puso de moda? La guapísima Audrey Hepburn en la película Desayuno de Diamantes, Breakfast de Tiffany's, que si no la han visto se la recomiendo muchísimo. Ella lució un vestido espectacular de Gillespie. Esta es una opción para cóctel, ya que recordemos las características que estos vestidos tienen, como por ejemplo la altura, el vestido cóctel llega un poco arriba de la rodilla o incluso hasta un poco más abajo. Estamos buscando que el vestido se vea formal y elegante. El escote también es un escote discreto, aunque eso no lo hace no sexy, por supuesto que hay escotes muy atractivos y también escotes en espalda que se ven muy bien. ¿Y la tela? No podemos usar telas muy brillantes, nos vamos por lo liso, como por ejemplo este vestido. Decidí usar unos zapatos con estampado de leopardo, unos zapatos altos. Los zapatos altos nos ayudan a ganar unos centímetros y vernos mucho más estilizados. Mi bolsa, estoy usando una bolsa bordada, es una bolsa ideal para la noche, es una bolsa vintage, a mí me gustan mucho todos los accesorios vintage. Y finalmente mis aretes. Son aretes grandes, llaman mucho la atención, entonces ya no quise usar ni anillos, ni pulseras, ni otras cosas. Y bueno, ¿qué les parece si transformamos este look por algo un poco más informal? Y este es un ejemplo de cómo usar tu little black dress ahora durante el día. Es exactamente el mismo vestido, pero ahora me puse una chamarrita de jeans. Pónganse la chamarra de jeans que tengan, se les va a ver increíble. Una bolsa grande, me gustan las bolsas grandes durante el día, se ven muy clásicas y además es lo suficientemente grande para meter lo que quiera. Y zapatos bajos para estar cómoda, para caminar mucho. Son unos zapatos bajos muy cómodos, sandalias, podrían usar el color que quieran y se vería padrísimo. ¿Y qué les parece si nos vamos con el segundo look? Y este es el look número 2. Es una opción para ir a bailar o ir a una fiesta. Este vestido ya es más corto, es strapless, ya tiene un poco más escote. Y bueno, quise darle un toque de color con los zapatos morados, unos zapatos altos. Y el toque divertido está en mi bolsa, una bolsa de mano con cadenas. Mis accesorios, solo usé un accesorio ya que es muy llamativo, es un collar plateado. Y una de las razones por las que me encantan los vestidos es porque los podemos usar de tres formas diferentes, como vestidos, como tops o como faldas. En este caso estoy usando el vestido que acaban de ver como top. Es exactamente el mismo vestido, recordemos que tenía volumen, entonces me puse esta pala que también tiene volumen y decidí ponerle también un cinturón. Este cinturón es negro con plateado. Mis zapatos también cambiaron, son unos zapatos nudos con agujetas y un bolso de mano de charol ideal para la noche. Y no me lo van a querer, pero este es exactamente el mismo vestido, solo que lo transformé en opción para el día. Bueno, lo único que hice fue ponerle una blusita para que no me viera muy escotada. El cinturón es ya más clásico, más para el día. Zapatos bajos, sandalias y mi bolsa color café. Recuerden que podemos usar colores de bolsas diferentes, no a fuerza tenemos que combinarnos todo. Se ve muy, muy bien. Y bueno, ¿qué creen? Que terminamos el segundo look. ¡Vámonos al tercero! Y este es el tercer look. Es mucho más elegante, es el más elegante de todos. Es más formal, más cerrado, tiene un poco de manguita, es de encaje. Podrían usar ustedes cualquier vestido que tengan de encaje, se va a ver muy elegante. Decidí usarlo con un collar de perlas, que es un collar jeans, que me gustó mucho. Zapatos, mis zapatos son de charol, son zapatos falsos con tiritas. Y la bolsa quise que también fuera de charol. Es una bolsa mediana, ideal para la noche, también de charol. Estoy usando exactamente el mismo vestido que vieron de encaje, pero ahora lo único que hice fue ponerme una falda tipo lápiz color mostaza. También me dejé los zapatos y la misma bolsa, me quité el collar, pero decidí ponerme un accesorio extra, que es mi anillo dorado. Este es el mismo vestido de encaje, solo que lo transformé en algo más casual y de día con esta camisa, una camisa blanca que ustedes pueden experimentar, ya que no me la traigo abotonada como cualquier persona, sino que le hice un nudito y se ven muy muy bien. Los zapatos ahorita regresaron los zapatos picudos, se ven muy bien y sobre todo estos que tienen la punta en diferentes colores. Mi bolsa grande y ya estoy lista para ir a una reunión, a una entrevista de trabajo, a comer o a donde quiera. Y bueno, ya saben cómo usar su imaginación para transformar sus little black dresses. No se pierdan el próximo programa porque vamos a hablar de la prenda favorita de todos los jeans. Yo soy Chantal y esto fue Dress Go.